¡Eh paseros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy un video muy especial, es el especial 50.000 suscriptores que voy a grabar pero en este caso estamos experimentando porque tenemos una nueva cámara como la que están viendo acá espero que todo esté saliendo bien porque estamos haciendo pruebas todavía y aparte me están escuchando el micrófono Blue Yeti que lo tengo hace un buen tiempo pero no lo he utilizado para los videos no lo había logrado cuadrar, creo que ahora sí se cuadró bien el sonido, no lo sé, espero que se escuche correctamente tal vez no íbamos a haber experimentado con un video tan importante como este pero lo importante son las preguntas que les voy a contestar a continuación para poneros en contexto el día de ayer llegamos a los 50.000 suscriptores por fin, les agradezco mucho a todos ustedes por ser parte de esta gran familia del fútbol colombiano y en Instagram decidí colocar una foto y les pedí a todos ustedes que me colocaran comentarios en los cuales me preguntaran que prefería entre una cosa o la otra no preguntas de respuesta abierta por decirlo así, sino preguntas que tuvieran simplemente opción A o opción B que prefería, hacer esto o hacer lo otro o esta cosa o la otra, simplemente preguntas de ese estilo, recopilamos 50 ya después un 50 cosas sobre, o sea, este no es como un 50 cosas sobre mí porque pues son más que todo preguntas de respuesta simple, aunque después yo creo que lo podemos dejar por likes para hacer un video así o más bien un especial de 80.000 suscriptores o 70.000 suscriptores, ahí sí hago un 50 cosas contando cosas más personales y para los que piensan que estoy loco y que le estoy hablando a la nada, no, ahí está Brian, Brian salude Hey, buenas parceros Ojalá el micrófono esté funcionando correctamente, grabé bien la voz de, grabé bien la voz mía, no grabé la voz de toda la familia que acabó de llegar a la casa y en ese momento Brian me va a empezar a leer preguntas que yo la verdad no he podido revisar todas, en ese momento está en la publicación de Instagram y me va a empezar a leer preguntas aleatoriamente, llegaremos a 50 o un poquito más, no vamos a llevar la cuenta, esperemos que lleguemos a 50 y para ya no darle más dilación al tema, vamos a empezar con las preguntas que les tengo que advertir porque alcancé a leer unas hay unas que, cierto o no, están pesadas, están locos, ustedes están mal de la cabeza, pero bueno, las vamos a responder igual o no, no hable más duro hacer eso, pero no hable directo al micrófono porque lo ha saturado ¿Ligas suramericanas o ligas europeas? ¿Sudamericanas? ¿Películas o series? ¿Películas? ¿Coca-Cola o Pepsi? ¿Coca-Cola? ¿Real Madrid o Barça? Barça ¿Pelé o Maradona? Pelé No, sí, Pelé, 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 Pelé ¿Pelé? ¿Pelé? ¿Brasil o Argentina? Brasil No, Argentina, Argentina ¿Verano o invierno? ¿Qué es esa pregunta tan? Pues no sé, la gente pregunta eso, invierno, soy muy malo para el verano ¿Instagram o Twitter? Hubiera elegido Twitter hace cuatro años porque esa era la época, estaba acá, no, ahorita sí Instagram, Twitter es muy tóxico, ahorita muy tóxico ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi ¿Fifa o PES? Eh, FIFA ¿El pibe o Javi? Eh, el, el, Javi, no, el pibe Un saludo al canal del pibe Un saludo al canal del pibe, sí, ojalá algún día colaboremos, no sé, imagina colabore con el canal del pibe ¿Monas o Pelinegras? Eh, Pelinegras, yo llego a decir monas en cámara y me acerrillan, güey, ya sabemos quién, ya sabemos quién, ya sabemos quién Continúe Voy a leerla tal cual como sea, así textualmente A ver Altas, que le queden las piernas de bufanda No O bajitas, que le queden las piernas de aretes Altas, no, como, altas que le queden las piernas de bufanda De bufanda, o bajitas que le queden las piernas de aretes Es un programa familiar, señor, pero altas Boca Por arriba Boca Boca a toda la área Uy, esta, esta va a ser fuerte Ok ¿Los tribuneros o Aussie? No, es que, son, es que son dos contenidos diferentes, no puedo O sea, el que preguntó eso, seguramente ni tiene idea, porque los tribuneros son video reacciones Y Aussie es noticias de millos No, los dos, los dos No me voy a ir, no, los dos Son temas, son, son dos temas diferentes Es como si, tan madre que no tiene nada que ver una cosa con la otra, güey Entonces, los dos, tribuneros y Aussie ¿Que millonarios salga campeón de la Libertadores o que Santa Fe decían? No, pues que millonarios salga campeón de la Libertadores Uy, no No, sí, sí, obvio Que millonarios salga campeón de la Libertadores Rafael Rovallo o Marco Pérez Eh, no O sea, ¿cómo escoge uno entre esos dos cracks, madre? Que son dos leyendas del fútbol colombiano Yo, vamos con Marco Pérez Teófilo o Iván René Valenciano El, el bombardero Iván René Que te cierro en el canal de YouTube o como es popo de loco Yo No sé que se fumaría ese man A ver, sí, pero es que, y aparte es que no tiene nada que ver Es como, no, pues comer popo de loco, hueva Oh, qué asco, marica Pues sí, obvio, pero, pero es mi canal Pero es que usted puede volver a crear el canal, güey Sí, pero desde cero O sea, no le haría asco Sí, pero, marica Ya, pues Estoy, estoy hablando así No es una persona normal, es un loco, es un loco Sí, pero es que, pero es que marca el canal O sea, es el especial 50 mil sus Bueno, qué asco No, sí, no, espere, no Que me cierren el canal Playoff o cuadrangulares Me gustan más los, los, no sé No, los playoff, los playoff Como estaba antes la liga estaba mejor Torneos cortos Torneos largos Torneos cortos Tu equipo campeón de la suramericana Ajá O Colombia campeón del mundial Del mundial Del mundial No es la Copa América del mundial No, Colombia campeón del mundial, obvio Tu equipo campeón de la libertad, obvio Colombia campeón del mundial Colombia campeón del mundial Sí, todavía Sí, obvio Acaba de decir que no me salía si fuera la... Sí, pero lo pensé, ya lo pensé y lo pensé bien Sí, obvio, marica Tu equipo campeón del mundial de clubes Colombia campeón del mundial Mucha imaginación Eh, Colombia campeón del mundial Hay que pensar en el país Yo creo que Colombia, Colombia campeón del mundial Hay que pensar en el país porque soy... Ah, jajaja Tu equipo campeón de todos los torneos existentes No, pero... Y Colombia campeón del mundo Y Colombia campeón del mundial Todo, o sea, ganó liga, ganó copa, ganó recopas Ganó superligas Yo no sé Sudamericana, libertadores mundial de clubes Que mi equipo lo gane todo Ser invisible O leer mentes ¿Ler mentes? ¿Ler mentes? ¿Ler mentes? Es que... Es que bueno, ¿o invisible para qué? A mí solo se me ocurren cosas degeneradas Invisibles Imagínense que usted está en una cita, ¿no? Y está con la vieja Y usted no sabe que la vieja Si sí o si no Entonces usted en cualquier momento Cuando estén así callados Se pone a leer la mente la vieja Y la vieja dice Y la vieja dice Que maldita Mataría la magia de la comitiza Y que tal la vieja dice No, que mamera Me tocó salir con este man Y me tocó obligada Que estrés Pues usted ya sabe Y dice Bueno, listo Ya no me jodo más la vida En cambio usted Ay, no, sí me llama Siendo invisible Usted la puede seguir Es que son cepillas Son puras cosas súper locas Ler mentes Ler mentes a voluntad ¿Hablar todos los idiomas? O hablar con los animales? Con... ¿Los animales? O sea, hablar todos los idiomas Usted puede viajar a todos Pero ¿Cuántas personas Usted conoce que hablen con los animales? Usted sería la única, güey ¿No le gustaría saber ¿Qué piensa su perro? ¿Su perra? Pues no También me tramaría arresto Pero ¿Pero para qué le serviría? Ah, no O sea Usted podría sacar plata de ahí Saca una tienda No, doctor Tulir Exacto, sí Hablar con los animales Que tu equipo se vaya a la B O Que nunca vuelva a quedar campeón Que se vaya a la B Sí Sí Pero es que imagínese Usted jugar en la A Toda su vida 200 años en la A Y nunca ganar un título Andrés Escobar Mario Yepes Que yo no vi jugar a Andrés Escobar Entonces no puedo... Mario Yepes O sea, yo vi jugar a Yepes Pero yo no vi jugar a Andrés Escobar Con todo el respeto que se merece Andrés Escobar Yo escogería a Mario Yepes Porque no voy a jugar al otro ¿Liga China o Liga India? Pues menos que por plata, ¿no? Yo me iría a la Liga China Que paga Reguero ¿Se ve eso cuánto paga la Liga China, marica? Pues... Ah, sí, paela, ¿no? Yo me venía a que la pregunta se refería por plata Como si estuviera ya a punto de retirarme A cuál Liga me voy Creía yo que si era la pregunta Yo me iría a la Liga China ¿Pizza o hamburguesas? Pizza Yo creo que... Pizza de Domino's Pizza como Dross no lo hubiera querido Pero sí pizza Esta pregunta está algo obscena Ok, ok Obviamente la voy a corregir un poco Sí, la va a colocar Family Friendly Sí, sí ¿Delanteras o traceras? Sí, eso no Sí, sí Bumper Sí, sí Yo... Yo me voy por el bumper ¿El bumper? Sí, o sea, es una mujer que tenga como piernita y esa Que sea pues así súper Pero... Sí, bumper No vamos a entrar en explicaciones Bumper ¿Ser un tronco pero que tu equipo quede campeón de todo? ¿O ser ídolo pero que tu equipo no pueda ganar títulos? O sea, ser un jugador re malo Pero que mi equipo siempre gane Pues obviamente sin mi ayuda Sí O ser un súper puto amo pero mi equipo no hace ni mierda ¿Ídolo, ídolo, ídolo? Sí, sí, pero nunca ganar nada Pero pues ídolo Ídolo, ídolo, ídolo Dejámoslo en ídolo Uy, esa está buena ¿Saber la fecha de tu muerte o saber cómo vas a morir? ¿La fecha? ¿La fecha? Sí, claro Creo que pase lo que pase usted sabe que tiene hasta ese momento No se tiene que cuidar de nada ni nada Como si a usted le dicen como no, usted se va a morir por un accidente de auto Entonces usted nunca se vuelve a subir un carro porque le da miedo ¿Por eso? ¿Y no se muere o se puede vivir más años? No, porque se va a morir igual, usted ya sabe que se va a morir en algún momento Usted se va a subir a un carro, claro No, porque si usted se encierra Se muere cerrado Yo prefiero saber la fecha de mi muerte ¿Volverse hincha de millonarios o volverse hincha de nacional? Es que no hay manera que salga bien librado de esa pregunta De nacional Que tu equipo descienda Sí O que te cierran el canal Porque todos quieren ver con el canal cerrado Yo cerraría el canal Sí Lo que usted dijo Si no puedo comer, pues tampoco mi equipo descienda Sí, 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 que me cierran el canal ¿Todo el día sin comer o todo el día sin ver el celular? La pregunta es obvia, güey Todo el día sin comer Yo pensé que iba a decir Sí No, no, sin el celular está marica obvia Esa es la pregunta ¿Barras bravas? Me acordaba a una persona O ultras ¿Barras bravas o ultras? Son la misma cosa O sea, son lo mismo Pero unos hablan inglés y otros español ¿Barras bravas? Tener que dejar de subir videos O Seguir subiendo videos Pero sin que te paguen A ver, a ver Tener que dejar de subir videos Sí O Seguir subiendo videos Pero sin que te paguen Que te paguen ¿Qué? ¿Youtube? No, en general O sea, nunca Ni nadie me va a donar nunca Ni me van a arreglar O sea, le toca vender frunas para No, porque nadie me va a dar platos O sea O sea, me toca tener otro trabajo Sí, sí Yo seguiría subiendo videos Perder por goleada O perder en el último minuto Eh, perder por goleada Si eso es el dolor que se siente ¿Cuántas veces no he perdido yo? Mi equipo no ha perdido En el último minuto Que usted siente que todo lo que hizo se perdió Sí, pero digamos Si lo golean es porque No es una diferencia tan grande Pero si lo golean Si lo golean es porque su equipo es bien malo Marica, no merecía ganar Pero si usted le mete en el gol en el último minuto Y su equipo sí merecía ganar Se siente peor, ¿no? Uy, eso está bueno Eso puede ser hacerse realidad, ¿no? Ok Narrar en WinSport O narrar en RCN Yo iría a narrar a RCN, güey, ¿sí? Porque tal vez Ustedes hablarían todo Porque si yo estoy en las cabinas de RCN Podría transmitir con Andrea Guerrero Y ustedes saben que Andrea Guerrero está muy bien Entonces, claro, me la pueden contar Podríamos hablar ¿Fornite? Todos sabemos que usted es aquí un adicto al Fortnite O FIFA 19 FIFA 19 Porque al menos he ganado algo en FIFA 19 en Fortnite Y nunca gano Entonces FIFA 19 Llorando, ¿no? ¿El amor de ella? O el amor de YouTube ¿A qué se refiere con el amor de YouTube? No sé Que me pague el resto Que me pague el resto Ya tengo ambos PS4 O PC Gamer PS Gamer PS Gamer Sí Ya está mañana Ya está mañana Aparte lo tengo, sí PS Gamer Irse a la B de local O perder la final de la Libertadores Con tu rival de patio Hijo de pucha ¿Usted qué elegiría? Uy, pero es que yo irme a la B de la B O sea, imagínese ser River Irse de local como se fue O ser Boca Que perder a Libertadores contra River Toca irse de país Pero la B como el América O sea, eso va a quedar también Sí, queda como la mancha, ¿no? La mancha No, y perder a Libertadores contra el equipo de patio Perder contra el Kashima Y un gol de taco O que te metan 8 Que lámparas Y una Y un gol con la cola Yo preferiría perder contra el Kashima Porque O sea, poniendo el contexto Y en nacional Obviamente la pregunta se refiere a eso Al menos puedo llorar Diciendo que fue en el Mundial de Clubes Uy, perdí, pero en el Mundial de Clubes Al menos Al menos me puedo defender Pero 8-0, marica James O Falcao Yo o Falcao ¿Usted? Sí Sí, Falcao Conocer todo el mundo Pero no volver a Colombia Ok O conocer toda Colombia Y nunca salir De Colombia Yo visitaría todos los países del mundo Sí Pero no volvería a mi país O sea, no volvería a mi familia O me voy a O sea, seguiría con lo poco que ha conocido ahorita O me voy a conocer a Huachica Cesar Pero con la familia No sé Es que la tía rica Sí, pero Listo Visite todos los departamentos Y ya Nunca voy a conocer nada Nada, marica Ni culturas Ni especies Ni climas Ni efectos Nada Siguiente Tekashi Tekashi Six Night O Lil Pump O Lil Pump Tecashi Sí, porque yo conocí primero a Tekashi que a Lil Pump Pero Me dicen más canciones de Lil Pump que de Tekashi Y Tekashi está en la casa Sí, y Lil Pump ¿Usted? Eh... Notorious Big O Tupac ¿Cuál era? ¿Tupac? Sí, también Tupac ¿Ser costeño o ser paisa? ¿Qué es esa mierda? Ser paisa ¿Ser paisa? Sí, pero en ese momento le están dando dislike al video No sé cuántas personas Pero yo sería paisa ¿Y por quién lo cuesta ella? ¿Por quién lo paisa? Gánese a los paises ahora ¿Gatos? ¿O perros? O perros Obviamente gatos Pues porque tengo un gato Le vale verga la vida, marica Le da igual Y bueno muchachos Espero que les haya gustado Estas 50 preguntas No sé si fueron 50 Fueron más Para mí O sea Duramos acá grabando mucho Porque nos ponemos esa debatiria En vez de responder la pregunta de una vez Pero creo que fueron 50 Si fueron más O si fueron menos Pues me disculparán Ya lo ven en la edición Espero que se vio de 50 preguntas Sobre si les haya gustado Un montón Si fue así Por favor no olvides De darle un buen like Para que este contenido Le llegue a muchas más personas Hoy grabando con una nueva cámara Y un nuevo micrófono Ojalá todavía salió de la mejor manera Si no tocará volver a grabar mañana Yo no sé cómo lo haremos Pero espero que todavía salió de la mejor manera Si esta fue la primera vez Que he visto en mis videos Y te ha gustado Aunque te debo que aclarar Que no todos los videos son personales Son más de fútbol colombiano Te invito a que te suscribas Picándole en el botito robo Que está en la parte de acá abajo Y por favor no olvides Seguirme por acá En mis redes sociales Para estar más atento A todo mi contenido A todo lo que subimos por ahí Siempre hacemos dinámicas Cosas La van a pasar súper chévere Principalmente por Instagram Entonces como donde más Con más cercanía tenemos Y si tienes alguna idea Para un próximo video Algún anecdotario Alguna sección Algún video especial Déjamelo por ahí Que siempre te contesto Agradecerle mucho a Brian Que aunque no salió en el video Pues me ayudan en las preguntas Su Instagram está por acá El señor es un artista innato Así que pues vayan a ver Todas las cosas que él ha hecho Dejen su like Y darle que va aún de mi parte Y no siendo más por este video Les recuerdo que mi nombre es Camilo Y nos vemos mañana lunes En otro noticiero Camilo MD